bueno buenas tardes a todos me escuchan bien gracias por sumarse a la charla gracias por la invitación a ese quiere a los coordinadores vamos a hablar un poco de lo que es mejora continua en equipos de testing pero esto es extensible a otros equipos mi experiencia fue en equipos de testing ahora ustedes si trabajan en salud lo pueden implementar en salud si trabajan en equipo de desarrollo lo pueden implementar en desarrollo y así sucesivamente bien la presentación ya está ya la hizo ese quiere así que pasamos a hablar entonces de un poco qué es la mejora continua y la charla está estructurada en tres partes primero que es la mejora continua después qué herramienta nos ayudó a nosotros para implementar la mejora continua y cuáles fueron los resultados y para hablar de mejora continua a mí siempre me gusta contar el concepto con un ejemplo en lugar de una definición de la mejora continua es no y para mí la mejora continua un claro ejemplo es algo alguno de ustedes dijo el lunes empiezo la dieta bien o dejo de fumar o dejo empiezo a ser más activo y eso implica un cambio drástico o sea es de mi forma de estar hoy en día a donde yo quiero llegar es un cambio drástico en cambio la mejora continua lo que propone es ir haciendo pequeños cambios hasta llegar a ese objetivo bajo el supuesto de que voy a ir sobre pasos más pequeños pero más firmes entonces voy a llegar a ese objetivo final tal vez más rápido que si intento hacerlo de un día para el otro supónganse que digo bueno a partir de ahora voy a ser menos sedentaria ok bueno y qué hago bueno tal vez me instala un podómetro bueno entonces empiezo a medir y puedo mejorar como mi nivel de qué tan sedentaria soy bueno el día de mañana qué hago bueno una vez que ya puedo medir entonces puedo subir y bajar las escaleras del trabajo en lugar de tomarme el ascensor todo el tiempo una vez que lo incluyo lo incorporo como hábito puedo bajarme una parada antes del colectivo y así sucesivamente entonces son pequeños cambios que voy haciendo hasta lograr eso que yo quiero que es mi objetivo final de ser menos sedentaria entonces la mejora continua es eso es ir haciendo pequeñas mejoras hasta llegar a ese objetivo grande que yo quiero llegar y lo que les voy a contar a continuación es un caso de una de las empresas para las que trabajo que es baufes donde lo implementamos en equipos de testing la situación que teníamos en baufes y probablemente ustedes la vean reflejada en sus equipos de trabajo era ésta en baufes para que se den una idea más o menos somos 60 testers y no estamos 60 todos juntos trabajando sino que cada uno está hay tres en un equipo dos en otro uno en otro y así están dispersos entonces qué pasaba con esto pasaba por un lado que los testers no se conocían entre sí se juntaban por ahí se cruzaban en la cocina o en la biblioteca y ninguno sabía que el otro hacía las mismas tareas que él que tenía los mismos intereses que tenía las mismas inquietudes por otro lado pasaba que había que repensar las soluciones a los problemas muchas veces porque tal problema ocurría en el equipo a y el mismo problema ocurría en el equipo b pero claro las personas estaban pensando la solución a esos problemas en lugar de compartir con el otro equipo lo que uno ya había resuelto también pasaba que había una provisión desigual de servicios si dependía de tu suerte si te tocaba el equipo a entonces ibas a tener un buen testing si te tocaba el equipo b entonces capaz que no y eso hacía eso era un problema porque no podíamos garantizar un estándar un nivel de calidad después bueno algo típico de la industria que tiene que ver con la rotación de personal éramos reactivos ante las necesidades de los clientes en lugar de ir y decir no sé venía el cliente y nos decía che ustedes hacen infraestructura como código y nosotros decíamos buscábamos que era infraestructura lo llamamos a nicolá le preguntamos qué era y entonces íbamos y les decíamos sí claro hacemos infraestructura como y en realidad lo que queríamos lograr al revés era ir nosotros a contarles que sabes que existe infraestructura como código y para vos esto puede estar bueno y por otro lado el estancamiento de la especialidad no siempre hacíamos lo mismo las mismas herramientas los mismos procesos no había una mejora y cuando nos empezamos a preguntar por qué descubrimos que esto eran como los síntomas de lo que estaba pasando pero que en realidad las causas raíces tenían que ver con otra cosa tenían que ver con que los testers trabajaban de manera aislada que no había interacción entre ellos el conocimiento quedaba retenido entre los testers en lugar de compartirlo que no hay un proceso unificado cada uno hacía como le parecía y por lo tanto y otra cosa era que tampoco estábamos innovando entonces en el medio de una de estas discusiones nos escucha y en ese momento era el responsable de desarrollo profesional de la empresa y nos dice porque no implementan comunidades de práctica nosotros nos quedamos como de qué estás hablando que son las comunidades de práctica claro él venía del ámbito de la educación de la sociología donde las comunidades de práctica son muy conocidas nosotros que somos cuadraditos de sistemas no teníamos idea de que nos estaba hablando entonces nos cuenta y nos dice las comunidades de práctica son grupos de personas que se juntan para interactuar entre sí para compartir intereses inquietudes soluciones problemas y pasan un tiempo juntas para intentar resolver esto y la motivación es eso es el entusiasmo por ese tema que tienen entonces dijimos bueno ok vamos a implementar comunidades de práctica en nuestros equipos de testing y lo implementamos así a partir de ese entonces yo les estoy hablando hace 10 años que existe esto y todavía lo mantenemos porque algunos resultados nos da evidentemente cómo lo implementamos bueno una vez por mes todos los meses nos juntamos todos los testers de baufes no importa si trabaja en el cliente si está en otra provincia si el que está en otra provincia se junta de manera remota todos los testers nos juntamos una vez por mes a compartir dos horas una hora la pone el tester que es su hora de almuerzo y la otra hora la pone baufes es una hora de trabajo baufes además pone el almuerzo para que haya digamos una interacción para que haya un clima de relax no y en esas reuniones está liderada por un líder de comunidad que lo eligen los otros compañeros digamos cualquiera puede ser líder de comunidad ese mandato dura dos años y tiene que ver con organizar y gestionar que esto sea posible si no es que es el líder y baja línea lo que esperamos es que las mejoras que surjan a partir de estos grupos vengan de abajo para arriba si no es que hay una bajada de línea al final les voy a dejar una unos libros que pueden leer si les interesan estos temas la bibliografía dice que las características de las comunidades de práctica pueden ser esas las que están en negrita son las que nosotros decidimos implementar nuestras comunidades son reducidas es decir yo les decía somos 60 testers pero estamos divididos en dos grupos de comunidad porque aprendimos que más o menos 30 personas es un grupo manejable son a largo plazo les decía hace 10 años que estamos con esto o sea nosotros empezamos y dijimos bueno mientras esto siga funcionando lo vamos a dejar y por ahora funciona así que siguen no tienen fecha de fin son distribuidas en el sentido que participan gente presencial acá en buenos aires pero tenemos testers en chile en méxico en salta gente del interior son homogéneas porque están formadas exclusivamente por testers son intencionales e institucionalizadas en el sentido de que baufes bajo línea de que de que nos daba este espacio y de que lo teníamos que aprovechar no es algo que está aclarado en baufe entonces yo les decía nos juntamos una vez por mes y sobre qué trabajamos en esa vez por mes que nos juntamos bueno primero y más importante sobre los proyectos qué problemas tienen en los proyectos y entonces este es el espacio donde los testers pueden traer esos problemas además hay una lista de distribución entre todos los testers para que compartan esos problemas en el mes a mes en el día a día perdón para que no tengan que esperar un mes para plantear su problema trabajamos sobre las propuestas comerciales cómo nos fue con tal propuesta que ganamos o que perdimos que podemos aprender de eso trabajamos sobre temas de partnership por ejemplo particularmente en testing hay una certificación que es la de istqv muy conocida para los testers y si una empresa quiere ser partner de istqv te piden que tengas x cantidad de personas certificadas entonces en el contexto de la comunidad se armaron grupos de estudio para que los chicos puedan ir y certificar estudiar y después certificar esta istqv temas de innovación o sea de qué está hablando la industria en estos momentos investiguemos en estas dos horas que tenemos de comunidad y además de estas dos horas de comunidad baufe propicia a que tengamos dos horas más durante el mes para poder resolver las tareas que nos llevemos de la comunidad para que no sea sola solamente esas dos horas sino cuatro horas mensuales para que le podemos dedicar a este tipo de actividades otro input para nuestras reuniones son las encuestas tanto encuestas que hacemos a los clientes que tal vez nos dicen no sé no estoy satisfecho con la cantidad de efectos que tenemos en producción o encuestas que hacemos internamente en la comunidad para medir el grado de satisfacción de las personas con la comunidad toda la oportunidad de mejora que surja se trata acá intereses personales que te interesa a vos aprender o que te interesa a vos capacitarte no me digan corte y confección porque está fuera del scope pero cualquier cosa que está relacionada con test y calidad o similar y otras cosas que otras cosas pueden necesitar otras áreas de la empresa por ejemplo hemos diseñado exámenes para que recursos humanos evalúe candidatos eso si no tuviéramos la comunidad no hay un espacio dedicado para hacer cosas fuera del proyecto o hemos creado máquinas virtuales para que las personas puedan aprender de automatización y son todas tareas que son útiles para todos los testers y que surgen a partir de la comunidad esta esta tablita pretende un poco resumir cuáles son los beneficios en el corto plazo y en el largo plazo tanto para la empresa como para las personas y es fundamental que allá abajo las personas estén contentas con la iniciativa de la comunidad porque si no no se van a sumar y entonces no 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 van a venir todos los otros beneficios y entonces es importante hacerles entender o contarles por qué esto es importante y por qué está bueno no voy a repasar todos estos beneficios porque si no nos quedamos hasta mañana pero rápidamente los beneficios tienen que ver con que estamos dedicando un espacio sistematizado y dedicado para la mejora continua estamos blanqueando que le vamos a dar un espacio a hacer mejora continua cada uno que plantea un problema va a tener muchas más miradas de cómo resolver ese problema por otro lado sabemos que no estamos solos sí o sea si quiero enfrentar un nuevo desafío no estoy sola tengo un equipo extendido de testers atrás que me puede ayudar a nivel personal o profesional de las personas surgen muchas iniciativas lo de los grupos de estudio por ejemplo surgió a partir de que los chicos dijeron yo quiero certificar yo también yo también bueno armemos un grupo de estudio ya surgen iniciativas no planificadas que están buenos para uno como profesionales y qué hacemos en estas reuniones o sea nos juntamos durante dos horas y que y al principio siempre hacemos alguna actividad de icebreaker algún alguna actividad para justamente romper el hielo y para que se genere confianza y algo distendido para que el resto después todo lo que se haga después sea más fácil de llevar adelante hacemos sesiones de brainstorming dado un problema empezamos a pensar posibles soluciones hicimos sesiones de role playing una de las chicas decía mira a mí me cuesta mucho defender las estimaciones ante un cliente bueno vení probemos y probemos acá y después salí a producción a defender las estimaciones de verdad hicimos crowd testing una un tester de un proyecto trajo su proyecto y entre todos los testers nos dividimos en grupitos y probamos un requerimiento puntual de ese proyecto y estuvo bueno porque por un lado los testers juniors aprendieron de cómo prueban los testers seniors por otro lado aparecieron un montón de defectos que el tester del proyecto no había visto no porque haya sido un mal tester sino porque a veces uno está tan viciado que no ve otras cosas entonces una mirada externa estuvo buena bueno hicimos coding dojo de automatización dictamos un montón de capacitaciones armamos el grupo estudio que les comentaba creamos entornos virtuales creamos lo que llamamos paquetes de conocimiento que son documentaciones de cosas que fuimos aprendiendo pero que no vamos a encontrar en google si es cómo se hace tal cosa en este proyecto en particular e ir armando esas bases de conocimiento cómo sabemos si todo esto que estamos haciendo funciona o no funciona bueno tenemos distintas formas de medirnos una es a través de un modelo de madurez que llamamos que decimos una comunidad madura es una comunidad que cumple con tales requerimientos y entonces vemos si estamos cumpliendo con esos requerimientos otra es las encuestas que hacemos si se reducen las quejas ante los clientes y cuando medimos la satisfacción de las personas que participan de la comunidad están más contentas o no y por otra parte tenemos un tablero de control propio de las comunidades donde medimos la asistencia de las personas la cantidad de mejoras que hace que hacemos como comunidad y cuántas de esas mejoras impactan directamente en un servicio tenemos ciertos objetivos el 75 por ciento de asistencia el 20 por ciento de las mejoras se tienen que hacer sobre los servicios y hablando de mejoras cuántas mejoras creen que hicimos en el último año quiénes creen que hicimos más de 200 mejoras uno dos tres quiénes creen que hicimos más de 300 mejoras qué poca fe que me tienen bueno ahí hay una bien en realidad el último año hicimos 720 mejoras pero el último año fue 2018 cerrado pero esto por supuesto no fue de un día para el otro si fíjense que fue algo gradual el primer año hicimos cero y estábamos planteando las bases para poder construir esta comunidad y después fuimos haciendo cada vez más mejoras el año pasado tuvimos un muy buen número de mejoras entonces volviendo a la parte inicial con estas comunidades lo que hicimos fue atacar las bases de estos problemas y logramos un mayor sentido de pertenencia de los testers mayor interacción logramos estandarizar y tener un proceso unificado para proveer el servicio de testing de la misma manera en todos los proyectos tenemos más capacitación más documentación y podemos adelantarnos a las necesidades de los clientes con estas innovaciones que vamos haciendo que aprendimos aprendimos que la presencia de los testers o la participación o sea los testers participan mucho más si ven que esto les lleva a un lugar concreto si nos juntamos a hacer catarsis y hablar de qué mal que desarrollan los desarrolladores no vamos a llegar a ningún lado pero si nos juntamos a ver cómo podemos mejorar nuestra práctica sí y bueno y después otras mejoras otras 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 lecciones aprendidas tienen que ver con por ejemplo el modelo de la comunidad también mejora continuamente hemos implementado cierto ciertos cambios a partir de lo que íbamos viendo entonces una lección aprendida fue que está bueno que si hay muchos testers remotos tengan su propia comunidad de testers remotos que el que sea líder de la comunidad tenga habilidades técnicas y de gestión también y esta es un poco de cómo fue mejorando o qué cosas fuimos probando hasta llegar al modelo que tenemos hoy probamos que las comunidades sean optativas o obligatorias probamos comunidades remotas fuimos incorporando distintos kpi y hoy en día estamos intentando mejorar la parte de la dedicación de tiempo entre los proyectos y la comunidad bueno y si quieren saber más y si les interesó el tema y quieren seguir leyendo acá hay dos libros el primero que se llama cultivar in communities of practice que tiene que ver con toda la teoría de las comunidades de práctica y ejemplos de aplicación de las comunidades en distintos ámbitos y en distintas industrias y este otro desarrollo impacto ya en realidad se llama the development impact and you y la traducción fue como tenían que conseguir las letras desarrollo impacto ya es un libro que no tiene que ver con sistemas particularmente pero tiene un montón de dinámicas está está más orientado a sociología pero les dicen si tu problema es de que la gente no participa entonces puedes hacer esta dinámica si tu problema es o si lo que querés lograr es tal cosa entonces podés implementar esta otra dinámica es un libro de dinámica bueno eso fue todo y muchas gracias por su atención alguna pregunta yo tengo una curiosidad parte del trabajo que hacen en las comunidades sintieron ustedes la oportunidad o el deseo de exponerlo en otros lugares podemos hacerlo público y lo que hicimos en las comunidades nos dio lugar a exponerlo en otras lugar en otros lugares que sea fuera de pau fest a eso me refiero que sea fuera exponerlo en el sentido de contarlo por ejemplo acá es una opción pero como comunidad no vos sola después lo que sí hicimos fue extenderlo a otros lugares por ejemplo empezamos con la comunidad de testing y hoy en día en bau fest tenemos como 15 comunidades comunidades desarrolladores net la de desarrolladores java la de infraestructura la de seguridad y así tenemos otras comunidades una pregunta más yo tengo una cortita rápida esto de nosotros los testes me preguntaba nosotros los desarrolladores desarrollan mal si desarrollamos mal mi pregunta es cómo entra esta visión con devops que va con que juntémonos todos hacemos todo lo mismo pasamos a test nada eso si con esta metodología de se liman los límites entre los distintos roles en el proceso de ingeniería bueno nosotros hace 10 años donde devops todavía no había estallado era como bueno tenemos la comunidad de testing y a los dos años tenemos la comunidad de desarrollo y así hoy en día donde estamos todos más involucrados lo que tenemos son actividades de integración entre las comunidades entonces por ejemplo están haciendo la gente de ibex el producto discovery de una aplicación que pueda ser útil para baufe por ejemplo para presentar reintegros de viáticos y en la misma en el mismo proyecto está participando gente de la comunidad de infraestructura de la comunidad de testing entonces tenemos iniciativas ahora que son comunidades muchas gracias gracias